¡Suscríbete al canal! Ya como entrenador aquí en El Español, pero antes ya fuiste en algún momento el jugador extranjero con más partidos aquí y has marcado la historia de este club. El Español representa mi segunda casa porque al final uno que viene se tiene que amoldar a muchas cosas. Gracias a España, gracias al Español, sigo aquí, sigo haciendo lo que me gusta. ¿Qué te ha hecho quedarte tanto tiempo? A veces es la suerte de tener una imagen, de tener conocimiento que te permita transmitir lo que tú hacía. Y al final El Español me lo dio. Empecé, digamos, a entrenar en la base y dos años después subí al primer equipo. Me gusta transmitir, me gusta entrenar más bien los más jóvenes y hoy estoy funcionando al 100%. ¿Cómo fue el cambio de jugador a entrenador? ¿Cómo es la transición? Transmitir a veces es complicado porque no domina, digamos, lo que son los conceptos. Tuve la suerte de empezar en el año 98 con la selección absoluta de Camerún. Al final tuve que meterme dentro de lo que son los libros para aprender todo lo que son ejercicios y ir puliendo, digamos, cada día, digamos, lo que solía ser. Tú fuiste un portero espectacular, de los que llamaban muchísimo la atención, pero también se te admiraba mucho por tu fuerza mental de liderazgo en el campo. Se puede trabajar a base, digamos, de competir ya de jóvenes. Tiene que tener esta capacidad de amoldarte jugando con gente más mayor que tú. A partir de ahí, si no tiene esta capacidad de superación, esta capacidad mental, no puede llegar, digamos, a conseguir las metas. Pues para un poco presentarte todavía más a quizás los más jóvenes, quiero repasar algunos hitos de tu increíble carrera. Empezando por el Mundial de 82 aquí en España. Yo tenía, digamos, una carrera bastante grande, digamos, en África. Antes de llegar a España ya era Balón de Oro, digamos, de África. Y eso para un portero en aquel momento era casi imposible. ¿Cómo se vivió en el país y qué cambio de vuestras vidas? Fue una lástima para nosotros porque al final no llega a pasar una meta, igual por falta de experiencia. Por mucho que se diga que la competición o la alta competición no hace falta experiencia, hace falta mucha experiencia, sobre todo cuando se va subiendo, meta más alta. Pero de este Mundial sale tu fichaje aquí en España como el primer portero africano a fichar en Europa. Tuvo tres ofertas, era el Flamengo, Fluminense y el Español. Y yo dije a mi mujer, el primero que llega, nos vamos. Por suerte llegó el Español. Pero para mí fue un honor, digamos, que me fichara porque no era fácil fichar un portero porque solo había dos extranjeros en aquel momento. La primera vez que llego, digamos, aquí en Barcelona, no le ocurre otra cosa a Segura Palomares, que era, digamos, el jefe de prensa nuestro, llevarme a la Plaza de Toros. Fue muy, muy difícil la adaptación porque no hablaba el idioma. Era ir al hotel, ir a entrenar, volver a comer, hacer la siesta. Y después tenía que espabilar con los compañeros, digamos, en el vestuario que te enseñaba cosas bonitas. Me dijeron que la mejor escuela era ir a los mercados. Entonces nosotros íbamos a las Ramblas a comprar y aparte de ahí, por obligación, tenía que pedir. Bueno, ahora salto al Mundial del 90. ¿Cómo fue aquella experiencia? Llegué allá y me dijo el entrenador no iba a ser titular. Aparte del aspecto mental, es muy importante. Está preparado, digamos, a entrenar o que tú no cuentes, digamos, hacia el entrenador. Yo creo que es lo que me salvó. Se daban cuenta en cada paso lo que estaba representando para allá, no solo su país, sino todo un continente. Éramos inconscientes. No supimos que había una presión exterior de ir a buscar los resultados. Yo dije que el primer partido sería la clave para nosotros. Yo creo que marcó, digamos, el porvenir nuestro, digamos, en la competición. Y a partir de ahí, el equipo jugó con mucha más confianza. Cómo uno se repone y después de cuánto tiempo es capaz de ver todo lo que se ha logrado, que es realmente enorme. Miras la trayectoria después, porque al final no hay tiempo para disfrutar. Había tanta exigencia, digamos, de lo que tú habías dado, que había que hacer lo mejor para conseguir y demostrar que seguías siendo el mejor. Entonces, no tiene tiempo para disfrutar. Bueno, volviendo ahora a los orígenes. ¿De dónde es Tommy Inconó? Yo nací en Dizangue, empecé de delantero centro. Un día, mi hermano mayor, cuando yo ya tenía 15 años, me dijo, no, tú, en portería. Fue adelantado, digamos, a mi tiempo porque entendía el juego. Yo creo que el efecto de haber empezado jugando adelante me permitió, digamos, entender muchas más cosas de lo que te pueden hacer el contrario. Era capaz, digamos, de inventar cosas, jugar, por ejemplo, con una defensa adelantada y jugar de libero. Eso nadie me lo enseñó. Y en esto, tú has impactado después a muchísimos jugadores, incluso uno que acabó siendo durante mucho tiempo considerado el mejor portero del mundo, Joan Luigi Buffon. Yo lo conocí de joven cuando estaba en el Parma. Fue a saludar a Patrion Boma, que era mi compatriota, que jugaba con él. Me dice, te presenta al próximo portero de la selección de Italia. Justo en la temporada siguiente, fichó por la Juventus de Turín. ¿En qué momento él te dice lo que tú representaste para él? Yo nunca lo supe. Es a través, digamos, de la prensa que él reveló, digamos, este secreto. Nunca supe que gracias a mí había elegido ser portero jugando, digamos, al principio como mediocampista. Tu generación hizo algo increíble para el fútbol de Cameroon. ¿Tú has visto después que esto haya servido, digamos, para subir mucho el nivel local, el nivel general? Por desgracia, no supimos aprovechar esta oportunidad. El fútbol africano, es verdad que está representado por muchos jugadores africanos que llegan por la gracia de Dios. Pero yo creo que se puede mejorar, digamos, lo que tenemos si ponemos un poquitín de interés. ¿Qué ves realmente como las cosas más urgentes de mejorar? Primero, formar lo que van a formar los jugadores, los miembros que tenemos en África, que son muy, muy buenos. Luego seguiría lo que llamo yo el fútbol, digamos, jóvenes en cada país. Porque a veces llegamos a una competición y siempre llegamos al mismo punto. Tal federación que está haciendo huelga por unas primas. Siempre llegamos a lo mismo. Para mí y para África tampoco es el honor. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Tommy. Un honor, un honor estar contigo. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.